Bueno, hoy vengo con un tema distinto. Voy a hablar de una época, voy a hablar de un ciclo, voy a hablar de una generación. Y le vamos a poner un nombre, porque tiene que tener, o tiene que estar encuadrado en un determinado parámetro, en un determinado espacio. Le vamos a poner los modernos, porque no son los millennials. Los millennials son a partir del año 2000. Los modernos podríamos ponerlo entre 1970 al 2000. Ese sería más o menos el ciclo histórico que ellos representan. Es una generación que nació, creció, se educó en tiempos de narcotráfico y de la corrupción a gran escala, generalizada. Es una espécimen especial que deben tener muchas virtudes, pero la época en que ellos llegaron a la institución de lo que significa la Argentina es una época muy controversial. posiblemente sea una de las épocas que más lamentación tiene la gente, el pueblo, o sea, porque fue la época en que se consolidan las consecuencias. La época en que terminan las dictaduras, empiezan las dictaduras, última, y en ese interín llega la democracia. Y bueno, la democracia ya sabemos lo que fue. La democracia se me fue una democracia amañada, comprometida, en fin. Pero bueno, estamos hablando de una escamada que hoy obside entre los 40 y 50 años, más o menos. Es una escamada de gente que no es ni vieja ni joven. Y son los hijos, muchos, los padres de los milenios, como digo, ¿no? Muchos de ellos, este, son gente... Estoy hablando de una clase social de privilegio, no estoy hablando de la gente del pueblo. La gente del pueblo es pareja, o sea, no ha tenido cambios. La gente del pueblo, el que era antiperonista del pueblo sigue siendo antiperonista, excepto los hijos de ellos. Los hijos de los grandes antiperonistas del pueblo son mucho más peronistas que nosotros. Pero esta gente nació híbrida, increíble híbrida, porque el propio desencanto de la época, la voracidad, fue una época que primó la voracidad, o sea, salve así quien pueda. Entonces, es un... es importante porque analizar ese tiempo son tiempos de desenfreno, después de tirar manteca al techo. O sea, los ricos eran ricos, en serio. O sea, ricos falsos, fatuos, ricos a partir del robo, de la corrupción, corían millones de dólares en los tiempos de Menem, por ejemplo, que era un festival. Entonces, pero, también esta época, fue la época del mayor desarrollo tecnológico que nosotros tengamos recuerdo. Una época que del 70 en adelante se destapó. se destapó la tecnología, la computación, las comunicaciones, sobre todo en Argentina. Nosotros éramos un país que sin comunicaciones, de repente, llegó la fibra óptica, con Menem, llegó la fibra óptica. La fibra óptica, se estaba, bueno, se ha ido dando vueltas, poniendo, cable, encablerando, argentina. Y, yo me acuerdo que venía la gente a mi casa a ver, yo había llevado un fax de acá, de todos los venían a ver el fax, a ver cómo era. O sea, el gran, el gran comienzo de la monstruosidad que después llegó a ser internet. Me acuerdo que la computadora, yo tuve una primera computadora que era lo más avanzado que tenía en ese tiempo, creo que eran 46 megavatios, lo máximo que tenía de disco duro, 40, 40 megavatios, o algo así. Entonces, eran tiempos muy, ¿cómo te puedo decir?, donde desaparece el romanticismo, o sea, sí, desaparece el romanticismo, el orden establecido, la carta escrita, ya, ahí se deja, en esa época se deja de escribir cartas, deja de ver el cartero por la calle, o sea, ya la gente empieza a desvestirse, se saca la corbata primero, ya después, este, dejan de usar el traje, usan sport, hasta llegar a la actualidad que andan algunos en chancleta, pero bueno, yo quería plantear esa clase porque eso produjo en nuestro país una transformación inimaginada, o sea, cuando uno, porque lo importante de esto es haber transitado distintas épocas, y sobre todo distintas épocas en distintos lugares, porque si vos transitás una época en un mismo lugar, y más o menos se va a hacer la impresión de tu barrio, de tu mundo, de tus amigos, todo, pero cuando tuviste la suerte o la desgracia de transitar distintas etapas que forman tu vida social, o sea, por ejemplo, yo fui un niño hijo del campo, un hijo de campesinos analfabetos que creció en el campo, en el rigor de los inviernos, los veranos, después viene a Buenos Aires, empieza a prender la luz, puede ser una cosa increíble, nosotros prendíamos la luz con un fósforo, y era una luz que era prácticamente penumbra, y cuando la luz se iluminaba todo y entonces abrías una llave y salía agua, o sea, fueron épocas, y entonces cuando, eso es en el 40, cuando yo digo la época del 40, entonces después viene la época del 60, que ya es la época del traslado mío al exilio, a salir al mundo, a salir en una aventura prácticamente de ingenuidad y quedarse ahí porque se incorporó uno a una cosa que ni siquiera tenía ni imaginado, entonces todos esos cambios que se dan en esos tiempos preparan la época esta que estamos hablando nosotros, lo que llamaríamos los modernos. Y claro, fueron los tiempos en que comenzó a aparecer el dinero plástico, toma impulso el tema de los derechos humanos, era un embrión bastante fuerte, se comienza a hablar de la igualdad de género, de las guerras preventivas, ¿te acordás? de la guerra preventiva, de los daños colaterales, digo, todo eso para que te vayas dando cuenta cómo fue conduciéndose a ese a ese embudo que después terminaría lo que todo ese tiempo que te estoy marcando, en ese tiempo mejor dicho, fue creciendo esta gente, los modernos que yo te estoy hablando. entonces ahí vimos por ejemplo que los grandes revolucionarios que habían hecho temblar al continente con sus guerrillas y con cosas y con extorsiones y con secuestros y todo se empiezan a burguesar a la sombra del poder de turno, o sea, todos eran personajes con muchos millones de dólares que habían obtenido en su tarea revolucionaria pero murieron con las botas puestas, o sea, terminaron después en burgueses comunes y corrientes, pero eran tiempos también de músicas estridentes, o sea, te acordás, empezaban las grandes escándalas, las grandes bullas, o sea, nadie tenía que oír nada, era un ruido, se manifestó ese tema de la música moderna que rompía los tímpanos, pero era para que no pensara nadie, había vos observabas las reuniones juveniles de muchachos de 17, 18, 20 años que nadie hablaba porque era tanto el escándalo, o sea, era una manera para que no pensara la gente, ¿no? Sí, las luces psicodólicas, todo eso tenía un contenido, o sea, tenía esas luces, esas expresiones, todas esas cosas que produjeron incluso en Argentina y en muchas partes del mundo grandes desgracias, cientos de muertos, en fin, y ahí, claro, es cuando se da rienda suelta a la droga, al vicio, a la perdición, o sea, la droga y el alcohol hacen estragos en la juventud, o sea, muchos, muchos, cientos, miles, quizás se perdieron, esa juventud, esos modernos, muchos se quedaron en el camino o terminaron locos como uno los ha visto, todas esas historias vale la pena recordarlo porque hace que uno conforme la historia que uno vivió, hoy es pasado, pero uno la atravesó con vivencias como observador porque ya uno venía de cargar años, ¿no? ya tenía unos 50 años y entonces o 45 o 50 años, entonces pero en esos tiempos que estoy, que ese gran bullicio, esa gran puesta en escena, ese gran esa gran tilinguería profesional llevada a la suma del poder presidentes que vagaban con su peluquero, funcionarios de primer nivel con tapados de min tapados de visión que era lo único que tenían puesto, era una época de esplendor pero costosa porque ahí fue cuando se enajena todo el patrimonio nacional, vienen las grandes corrupciones, ahí es cuando la marina, la marina de la flota gloriosa de laminante Brown viaja a Oriente Medio a colaborar con los imperios en las invasiones, o sea, había que rescatarle el petróleo a los árabes, ¿no? y entonces nosotros estuvimos ahí también, pero claro, acá en casa, o sea, en casa, allá en casa, en la Argentina, y empezaban a sumar los primeros síntomas de desafuero, desafuero de la realidad, entonces, no solamente que se enajena el patrimonio, se concede, concesiones para todos, se enajena a todo, de decreto de necesidad y urgencia, el Congreso estaba de adorno, estaban los congresales, con tarjetas se pagaban las coimas, ya no, ni siquiera eran tratados, tratando de esconder la corrupción, se pagaba la corrupción con tarjetas de crédito, la famosa Banelco, una tarjeta emitida por un banco determinado en la Argentina, con eso se pagaban las coimas, para aprobar leyes, o sea, que era una vergüenza, y claro, toda esa gente que participaba en todo esto que te estoy diciendo, tenía hijos, y los hijos crecían dentro de esa menage de corrupción y libertad, libertinaje, y claro, esas esa corrupción brilla con tanto esplendor que empiezan levemente a aparecer los primeros síntomas de la pobreza, se retira el sindicalismo que defendía el patrimonio y la lucha del esfuerzo del trabajador, se retiran porque se corrompe aún más de lo corrompido que siempre fue el sindicalismo argentino, y hace una retirada estratégica, o sea, un sindicalista era un privilegiado, cenaba con el presidente, en fin, jugaban al fútbol juntos, era una corrupción generalizada que estaba estructurado o el poder, de tal forma, pero, eso desplaza el trabajo, o sea, se levanta todo el sistema ferroviario en la Argentina, tren que para, tren que deja de funcionar, y entonces proliferan, el sindicalismo avanza con otras movilidades de transportación, y al enejenar las grandes riquezas del país y dar concesiones, se adquiere una preponderancia dentro del establishment, opa, el argentino, entraron los argentinos a los Estados Unidos sin visa, ¿qué te parece? O sea, éramos gente de confianza, habíamos puesto el país de garantía y no lo volvimos a recobrar nunca más, y esa incipiente pobreza que comenzó en esos tiempos es el resultado de hoy, 15 o 20 millones marginados, fuera, fuera de la ley, hay, en la Argentina hoy, 15 o 20 millones fuera de la ley, o sea, de la ley de la vida normal, de la dignidad, del trabajo, se cerró la industria, se compraba todo hecho, entraban barcos y barcos y barcos y barcos con cosas innecesarias, Argentina era un mercado persa del mundo, y claro, se fueron cerrando industrias, valía la pena, todos los industriales se convirtieron en importadores, entonces, esa miseria, esa terrible miseria que se generó en ese tiempo, es el padre de los modernos, de los que hoy tienen 50 años, de los que crecieron al resplandor de las luces, de que nosotros cuando crecimos o cuando tuvimos opción a ir a tener luz eléctrica, los viejos nuestros que andaban detrás nuestros diciendo que apaguemos la luz, estos eran los que dejaban las luces prendidas por meses, por años, y eso hizo que las grandes mayorías, las grandes mayorías de las democracias populares pasaran del trabajo honrado a la dependencia de la dádiva, de la asignación universal por hijo, o sea, se destruyó todo y nos corrompieron a todos, o sea, no solamente se corrompieron ellos, sino corrompieron todo, se pulverizó nuestra moneda por supuesto y una divisa que ya sabes cuál es, pasó a reemplazar la unidad monetaria nuestra y a producir la demencial estampida que todavía subsiste y que tiende a acrecentarse cada vez más y claro, junto a esa variedad de vicios fue acompañada por la droga, por la pobreza, por la corrupción, por en fin, todo lo negativo, lo perverso, lo que es la decadencia absoluta se produjo y entonces en todo eso que te he contado estaban creciendo los modernos los muchachos que hoy tienen 50, 40, 35, 55 años son los que están por tomar el poder ahora o sea, dentro de 5 años más muchísimos de esos hijos de toda esta historia que te he contado que ellos fueron protagonistas silenciosos pero estuvieron ahí, vieron todo entonces ahí la pregunta que es que uno para cerrar esta historia ¿cómo pensará esa gente? o sea, ¿cómo es su formación? muchos fueron a estudiar estadioquero, muchos se fueron del país, muchos volvieron pero están ahí y se llevaron todos, sus padres se llevaron todo lo que produjo el país y llegó a sus manos la producción del país y el producto de su tropelía el producto de su corrupción todos se devuó al país o sea, no solamente se contrajeron deudas impagables a más de 100 años se endeudó la deuda no se sabe lo que se debe y las veces que vinieron en auxilio pues fue un auxilio temporal después otra vez se volvió a caer y hoy hay 400 mil millones de dólares argentinos en el exterior o sea, se cambió hoy tenemos el país el 80% enajenado y tenemos argentinos extraordinariamente ricos que vienen como llegó ayer uno que ni siquiera es argentino y se compró toda la cadena Walmart es una novedad ahora eso es todo esto es producto de esa época y ahora los modernos que son los hijos de toda esa gente son los que están preparados para gobernar ¿cuál sería lo que nosotros como conclusión pudiéramos recopilar para beneficiar la mentalidad nuestra y empezar a procesar un proyecto de país? entonces es una pregunta que queda porque yo no la tengo la respuesta seguramente te he planteado cómo se ha dado en los últimos tiempos y quiénes son los padres de los modernos de los que ahora se van a hacer cargo del país dentro de cuatro o cinco años entonces valdría la pena ponerse a pensar y ver como pueblo qué nos espera y qué cuál sería la opción que nos quedaría a nosotros y en qué medida se nos permitirá interceder y participar porque se cambian las figuras vos ves que estaba Walmart en la Argentina se va a Walmart y los capitales que ingresan de Narváez ¿dónde estaban? ¿de dónde sacó ese hombre que estuvo jugando a político muy hábil muy inteligente el hombre brillante pero preguntarle a ver de quién es la rural la rural sí la rural de Buenos Aires un predio parado en oro entonces se cambian o sea se va a Walmart ahora y va a tomar el frasico de Narváez la misma cadena o sea estamos igual no cambia nada en fin te dejo esta reflexión para que la analicemos juntos y a lo mejor tus propuestas y tu visión es distinta a la mía a lo mejor es y si es distinta pero qué bueno que te hayas dado cuenta y que me puedas rebatir con argumento o sea no me insultes no me castigues eso no sirve no le sirve a la gente que no ve lo bueno sería que porque esto que pasa en la Argentina no es en la Argentina ha pasado en todo el continente mucha gente que nos ve en el continente van a decir pero si esto es lo mismo que pasó en nuestra tierra en nuestro país entonces las grandes mayorías que hoy están marginadas absoluta y totalmente cómo tendrían que reaccionar o sea cuál es la opción nuestra ahora cuál es nuestra jugada te lo dejo para que lo piense mañana nos volvemos a saber por supuesto